Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno el día de hoy chicos les traigo un vídeo muy especial ya que bueno ustedes de... Hola que tal chicos vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno el día de hoy les traigo un vídeo especial chicos ya que bastantes de ustedes me pidieron que pues les trajera esta build que pues le subí en el objetivo legendario que hace poco teníamos que ya me volví a equivocar. Hola que tal chicos vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno el día de hoy les traigo un vídeo muy especial chicos ya que bueno bastantes de ustedes me pidieron que les trajera esta build de regeneración que la verdad está bastante bastante buena y bueno en este caso porque hice esta build primero que nada porque como no utilizo bastante lo que viene a ser el Dead Dead para matar jugadores pues lo quise buscar una variante para utilizarlo de otra forma y pues de ahí surgió lo que viene a ser esta idea de esta build. Vamos a ver primero que nada las cartas y les voy a explicar ciertas variantes no primero que nada y bueno chicos ya estamos aquí con lo que vienen a ser las cartas que estamos llevando para esta build de regeneración la primera y la que deberíamos llevar para tener esta build de regeneración tan buena que la verdad es buenísima que les puedo decir se llama un momento para recuperarse y dice con el Dead Dead activo tu salud se regenera rápidamente si recibes daño el Dead Dead se desactivará la verdad que tiene una cosa mala que sería eso de que si recibimos daño pues el Dead Dead no lo vamos a poder activar pero la verdad es que no es tan mala chicos muchos dirán es que no no puedo activar el Dead Dead si la verdad es que si lo puedes activar y vaya que en combate te funciona bastante bien lo que viene a ser esta regeneración otra cosa muy importante sé que bastantes de ustedes y no es que habrá algún listillo que ande por ahí que me vaya a decir que sirve mejor lo que viene a decir gran inspiración que dice con el Dead Dead activo tú y tus aliados regeneran la salud lentamente y obviamente si la mejoras pues va a decir rápidamente si algún miembro de tu equipo tiene esta habilidad activa el efecto no se acumula no imagínense que es lo mismo que inspiración pero vaya que esto está más potenciado no esto está más que nada enfocado para los jugadores que se saben cubrir que saben en qué momento atacar porque van a decir ok estoy perdiendo vida me replego un poco voy a recuperar lo que viene a ser vida y posteriormente ataco no porque con esta carta si la tenemos a nivel 3 dejen se los digo chicos vamos a recuperar toda la vida en 11 segundos teniendo la nivel 3 o sea que 11 segundos es muy poquito tiempo si lo vemos de cierta forma y te va a gastar un 25% de Dead Dead a un 35% obviamente va a haber ciertas variantes dependiendo las combinaciones que ustedes hagan pero si tuviéramos que elegir entre gran inspiración o un momento para recuperarse sin duda créanme que gana bastante un momento para recuperarse ustedes pueden comprarse las dos y ya juzgarlo ejemplo ahorita vamos a probar esta porque es con la que yo estoy haciendo esta build chicos y bueno de ahí ya habría bastantes variantes chicos en este caso yo estoy llevando una build para jugar un poquito con lo que vienen a ser los francotiradores ya sea el rolling block o el carcano y bueno la primera de ellas sería tirador 1 que dice al usar alguna mira infliges más daño y recibes menos solamente cuando estamos ocupando miras de francotirador chicos ya sea con un rolling block ya sea con un carcano ya sea con una carabina de repetición o cualquier rifle ya sea el springfield o cerro hop siempre y cuando estemos utilizando una mira eso es algo muy importante luego tenemos la paciencia de Landon esta carta está enfocado para los francotiradores ya que tienen que pensar un poquito más pues dónde van a disparar y por eso nos están dando esos 15 segundos para que nuestros disparos pues causen más daño muchos dirían que utilicemos racha ganadora pero la verdad es que racha ganadora fue nerfiada y ya no funciona tan bien como debería es por eso que decidí el utilizar esta carta y por cierto tiene un beneficio extra no solamente funciona con lo que vienen a ser los francotiradores a diferencia de tirador sino que la paciencia de Landon siempre y cuando nuestro primer disparo va a ser más daño que cualquier otro disparo a qué me refiero si nosotros estamos llevando ya sea una carabina de repetición con balas express el primer disparo va a causar bastante daño así que si nosotros potenciamos esta habilidad de cierta forma utilizando un cerrojo o un springfield con balas de daño pues obviamente el daño se va a potenciar más y bueno por último tendríamos algo que apoya a mi Day Die que en este caso sería un momento para recuperarse que sería sin pestañear esta carta como bien lo sabemos dice tu Day Die y la visión de Eagle Light se agotan mucho menos es decir que vamos a tener pues un lazo más prolongado de lo que viene a ser esta habilidad que sería nuestro Day Die ejemplo ya se los expliqué ahorita de manera muy pero muy básica chicos ustedes obviamente ya podrían hacer ciertas variantes si no quieren jugar como francotirador como es mi caso y digamos les gusta no sé tener un poquito más de defensa de decirlo de cierta forma pues nos ponemos no sé nos ponemos imprescindible si decimos es que me gusta más ser un semitanque ok te pones vaya te pones la misma piedra y te tomas un tónico de vida y vas a ser un semitanque supongamos que quieres tener un poquito más de regeneración al tener un poco de daño o al recibir daño te pones patada en el trasero que dice que cada vez que recibes daño pues se recupera el Day Die sería un círculo vicioso ya que recibes daño recuperas vida y obviamente pues con tu carta de un momento para recuperarse pues vas a regenerar esa vida en 11 segundos pero bueno ya es cuestión de que ustedes jueguen con esas cartas secundarias primordialmente yo les recomendaría chicos que lleven un momento para recuperarse y sin pestañear estas dos cartas combinadas la verdad que funcionan bastante bien y ya de ahí ustedes podrían hacer ciertos juegos de cartas yo ahorita lo voy a vamos a decir jugar como me gusta a mi ya que está pensada esta forma de cartas o este juego de cartas para los que usan un poquito más sniper pero no es necesario incluso con lo que viene a ser una carabina de repetición funciona bastante bien pero bueno vamos a ponerlo ya en práctica cómo funcionaría esto primero que nada debemos de tener Day Die ya sea el daño que te haga pues el compañero hay que recordar que un disparo en el corazón o en la cabeza te va a matar completamente normal es como si llevaran píntalo de negro o cualquier otra habilidad que no sea lento pero seguro cualquier disparo te va a matar es por eso que también recomiendo en ocasiones con esta build de cartas puedes llevar ya sea imprescindible que te rescate de un disparo a la cabeza pero como está nerfiada no me gusta bastante así que bueno vamos a dejar que nuestro compañero Fox nos dispare con lo que quiera con tal de que no nos mate es importante que no nos dispare ni en la cabeza ni en el corazón nos va a dar otro disparo y se darán cuenta que ya no tengo absolutamente nada del núcleo exterior ¿qué voy a hacer? pues solamente voy a activar el Day Die y ustedes se darán cuenta que progresivamente se estará pues regenerando lo que viene a ser mi vida quiero que noten no solamente lo que viene a ser la vida sino la proporción de Day Die que se me está gastando chicos ya tengo la vida completamente llena y solamente me gastó un 25% de vida es por eso que les digo que en este sentido esta combinación de cartas pues sirve bastante porque supongamos que Fox y yo estemos aquí peleando ok me está pues pegando bastante lo que viene a ser mi compañero lo que procedería a hacer bueno siempre estar en una cobertura me cubro empiezo a regenerar nuevamente y sigo vigilando de igual forma sigo teniendo un poco de puntería y mi build me funciona porque se sigue regenerando vean ya no tengo Day Die exterior pero si tenemos núcleo interior se va a seguir regenerando por ejemplo ya tengo nuevamente lo que viene a ser la vida completamente llena la verdad que es una build muy básica obviamente se podrían poner un poquito de cartas para tener un poco más de defensa pero si digamos tienes tónicos de Day Die que sería el único que tú requieres para tener esta regeneración constante pues fácil ¿no? ejemplo si tienen un problema de no querer utilizar tónicos otra variante que podrían hacer chicos para recuperar obviamente Day Die sería esto es completamente ya cuestión de que ustedes quieran jugarlo de cierta forma ejemplo nos ponemos patada en el trasero y nos ponemos ojo por ojo ¿por qué nos ponemos esta combinación de cartas? porque vamos a ser alguien que va a utilizar bastante lo que va a ser el Day Die no para matar jugadores, no para matar enemigos sino solamente para regenerar primero que nada patada en el trasero nos va a hacer que cada vez que nosotros recibamos daño pues vamos a regenerar una gran cantidad de Day Die luego tenemos ojo por ojo que dice al matar a un enemigo o cualquier animal, ave, NPC con disparo a la cabeza vamos a recuperar un 25% de Day Die de estas dos yo les recomendaría que lleven ojo por ojo ya que es la que yo siento que está más rota con esta van a tener constantemente bastante Day Die y van a tenerse que evitar el tener que utilizar tónicos de Day Die es completamente opcional ya como ustedes lo quieran combinar chicos ejemplo, otra cosita muy importante de esta combinación de cartas si se preguntan ¿quiero utilizar el Day Die completamente normal? claro que sí, te va a dar una mayor puntería dentro de lo que viene a ser el combate así que no habría ninguna clase de problema si digamos te gusta jugar bastante bien con lo que vienen a ser las coberturas no solamente en series de enfrentamiento, en cualquier enfrentamiento ya sea en modo libre o obviamente dentro de las series de eliminación series destacadas y te sabes cubrir, sabes esquivar incluso vas a poder tener el movimiento de digamos tener regeneración, tener regeneración pero bueno, ya obviamente sería cuestión de ustedes chicos que combinen estas cartas pero bueno, ¿qué entendimos en todo este vídeo? que lo importante es llevar un momento para recuperarse y sin pestañear, serían las dos cartas que yo recomiendo para hacerse esta build de resistencia recuperar la vida en 11 segundos chicos ya las otras dos cartas secundarias ya queda completamente a discreción de ustedes como quieran jugar, como les gusta jugar, si les gusta hacer daño, si quieren tener más resistencia y bueno, ya para terminar el vídeo chicos si se preguntan ¿por qué no pongo más cartas para regenerar lo que viene a ser la vida? como vendría a ser Comida Extraña la verdad que Comida Extraña es una carta que funciona bastante bien pero tiene una cosa que no me gusta que dice bueno, vamos a leer toda la descripción dice ganas una cantidad considerable de Day Day bueno, de Saloon si infliges daño de lo contrario tu Saloon eso es lo que no me gusta de lo contrario tu Saloon se regenera a la mitad de la velocidad y obviamente si llevamos esta carta y llevamos una carta de regeneración como puede ser la que les estoy mostrando pues se van a contrapuntear y no va a ser efectivo otra recomendación sería que lleven tu Saloon bueno, vuélvete más fuerte pero es algo malo porque nos está pidiendo que recibamos daño para que se nos regenere la Saloon la verdad que suena un poco raro así que no me gusta en este caso yo preferiría sustituirlo por una carta de daño o una carta que me recupere el Day Day que sería lo que yo estoy gastando constantemente y bueno, así sería la combinación de cartas chicos no es tan complicada espero les guste el vídeo y suave chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!